Ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod, con la soprano mexicana del momento María Capsaraba y el gran tenor francés Sebastián Gués. 28 y 30 de noviembre, Teatro de la Ciudad, Nuevo León Polo Cultural de México. Consulta con arte.org.mx. Con arte, con aculta y la ópera de Nuevo León invitan.